¡Muy buenas tardes! Estamos dando apertura, inicio, inauguración oficial a los Juegos del Sector Educativo 2015 en la versión 137 de todo lo que va corrido en la historia de los Juegos Intercolegiados y creo que es el momento propicio para resaltar la participación de 2.800 estudiantes de todas las instituciones públicas y privadas del municipio de Bello, a quien agradecemos profundamente, a sus rectores, a todos los estudiantes que participan en todas las disciplinas de conjunto. Estos serán unos Juegos maravillosos, unos Juegos donde imperará la disciplina, el orden y sobre todo la competencia será la del respecto, la de participar dignamente en estos Juegos Intercolegiados versión 2015. Para nosotros es de suma importancia tener este Coliseo Tulio Espina lleno de estudiantes, de rectores, directivos, docentes, de todas las personalidades del municipio de Bello, acompañando la apertura de los Juegos del Sector Educativo año 2015, donde con lujo, con derroche, con mucho amor, con mucho cariño, estamos apoyando esta decima 37 versión del municipio de Bello. Alcalde, muchas gracias. Pues bueno, le cuento que también hablamos con el Secretario de Deportes, Sergio Andrés, de qué manera están vinculados con la Secretaría de Educación para la realización de estos Juegos Escolares 2015, y esto fue lo que nos contó. La vinculación de la Secretaría de Deportes y Recreación es total en el tema logístico, el tema presupuestal, y el acompañamiento de todos nuestros deportistas jóvenes de las instituciones educativas para estos Juegos Intercolegiados. O sea, que la Administración Municipal está vinculada directamente con estos Juegos Intercolegiados en el día de hoy. Pues también estuvimos hablando con algunos de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, qué piensan acerca de estos Juegos Escolares 2015, y esto fue lo que nos contaron. Yo pienso que esto es una oportunidad muy grande para nosotros, ya que con esto nos pueden ver muchas personas o muchos profesionales y podemos salir adelante con esto. Es una oportunidad muy grande para nosotros las deportistas, ya que hacemos una diferente actividad, que es solo estudiar, nos integramos más. Es una gran oportunidad para todos los muchachos de los colegios, para que muestren sus talentos, que muestren qué tiene el colegio, que están aptos para estas competencias. Yo pienso que los Juegos Escolares serían muy buenos para el deporte y para la salud. Es así entonces como hoy se inaugura la versión número 67 de los Juegos Escolares 2015, con la participación de instituciones educativas oficiales y privadas del municipio de Bello. Mauricio, esa es la información que tengo por ahora. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Feliz tarde.